Bueno gente, vamos al lío, una mirada Estupendo, buen veto, de verdad es una mierda en este mapa ¿Qué mapa es? Ah, es mapa de canal Mapa de canal, bueno Que haya 5 mapas, y que no te toca canal Buenas tardes, ¿sabes? ¿Cómo serán los otros, tú? Para haber vetado los dos más malos Vale, vamos a ir Con... me sigue dando información, va Hola de nuevo Hello Vale, somos 4 suscriptores Perdón, no me funciona el tabla raro, ahora sí, vale Somos 4 suscriptores y Capibara Gaming Este muchacho no es de la escuadra Vale, vamos a ir Con un esquillo Gracias por ese bandit Me gusta Eres tú, ¿verdad? Qué grande, ¿cómo se ve que era Ari, eh? Que tenía aquí el... Sí, sí, sí Pues justamente estaba viendo un jager y digo Igual me cojo un bandit y justo te lo coges Muy bien, Ari, bien hecho Perito, gente Antes hemos estado en una partida en la que literalmente En el otro equipo Antes de empezar siquiera la ronda Se han ido Nos ando a la partida por ganada Antes de siquiera empezar Y digo, pues vaya Las han metido baneado a los 5 Y digo, pues buenas tardes Eh, pongo esto aquí ¿Dónde coño me voy a quedar? Para empezar No, me voy a quedar aquí ¿Acá si ahora no la haré? Eh, déjala si he abierto Lo que no tenemos es para abrir rotaciones No, bueno, sí Capibara En principio Capibara debería... Sí, Lation Lation, puedes abrir rotación Aquí una granada Ahí en la... Perfecto Si puede echar para esta CL Perfecto, ¿vale? Eso es lo importante Vale, me voy a quedar esto aquí Hello, Smoke Hello Me voy a quedar esto aquí Vale Me pongo esto Let's go, amiguitos Vamos allá Bueno, me voy, ¿sabes? Vale Vale Vale, tiene un Thermate Y es para acá yo directamente Vamos a chutar esto No me va a venir alguien por el punto Vale, ¿cómo están posicionados? Tú estás para abajo, ¿verdad? Me viene No me viene de momento, ¿eh? Ahí viene Vale, va a hacer un boot de trick No es tan efectivo Pero, bueno No nos queda otra ¿Qué abre? ¡Hostia! Abre toda la frente Tú, pobrecito A ver si podemos llevar a aquí alguno rápidamente No me quedé porque no había ADS No me quedé porque no había ADS Sí, no, 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 no No problema Adelante, Mooker No me quedó aquí No me quedo aquí ¿Ves el que está en la brecha? Sí, lo estoy viendo ¿En qué parte está? Al fondo Ahora a la derecha Está en la derecha el bridge Izquierda A la derecha ahora ¿Derecha? Derecha, sí, sí, sí Lo veo ¿Está piqueando? No veo nada No me preocupes Bien ¿Dónde? En B Espera, espera Estoy vengo con el drone Sí Uh, lo mataron ¿Tienes el drone? Sí, lo veo un poquito Se fue por el pasillo Bueno Vale, vale Eso no estaba abierto, eh Joder, pica a todos, eh Eso estaba cerrado completamente, tú Muy buena Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de Cielo de likes Venga, si le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Lo importante Lo importante es que es la info, eh, tío Muy buena Vamos a ir con un nequillo Lo importante a mí, obviamente, es saberse el mapa ¿Sabes? Es decir, ser de pasillo Vale Digo más o menos cuánto pide tarda en llegar Venga Empiezo a disparar justamente a la esquina Todos Muy buena Muy buena Grande, amiguitos Grande Vamos al lío Sí, me ha faltado uno para Lace, eh Capibara Este lo mato Así que te ronda Maquita Lace Exacto Exacto Vale He tenido suerte con la Kali, eh, gente Que he tenido que hacer el free casi hacia la izquierda Y, pero bueno Así bueno, igualmente Vale Perfecto Raciones abiertas ¿Quién es el Rook? Vale, Rook, un consejo, ¿vale? Ahora cuando pedas Mira, esta de aquí Nunca la cierres, ¿vale? Porque desde aquí hay un pixel muy bien hacia escleras, ¿vale? Así como dato Pero bueno, no, 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 no Sí, no hay problema De hecho, para que él lo sepa Siempre ahí Se deja sin cerrar Se abre una ojita arriba Y se puede, mira Se puede holdear Para que solo sepáis Esta posición, ¿vale? Se puede ver todo esto Desde aquí Y tienes toda la ventaja Porque ellos Están aquí Y ya te están viendo Vale Como siempre El último cogerá esto Va a pelear duro Ya, pues, voy a quitar ya Perfecto Que no me maten, por favor Vale Es un error de novato, gente No tienen los booms literalmente Cuando quedan dos minutos y medio de partidas Voy a quitar esta cámara de aquí Ay, la trampilla está abierta, tío Sí, la otra No pasa nada Hostia, tienen IQ Puta madre Entra uno, muerto Vale Entra uno, muerto Vale, tiene una IQ, ¿vale? Tiene IQ, ¿vale? Deja IQ Cabrones Va contra mí Literalmente Porque qué cojones Se va a coger una puta IQ Abre, pintar el submarino ¿Era que inventa el submarino? ¿Cómo se ha dicho? Eh, no, ni idea Vale No, la monta nadie Bueno, pues yo Limpio el submarino, ¿vale? Muy buena ¿Cuál? Uy Sos ducho Para mí está en el piso ¿Te puedes hacer fijar? Ah, sí, hay que ir en el piso Un herido en ducho, ¿vale? ¿Alguien jodiendo ventana, ojito? La derecha, ¿vale? Vale ¿Ha muerto? No Se ha tirado para abajo, ¿eh? Se ha tirado abajo, sí Sí, sí Vale ¿Qué? ¿No es que le murió eso? Sí, había costado una clima Estás seguro, ¿vale? Salva, salva Hace una clima Está escuchando Está holteando ventana de ducho, ¿vale? Solo faltan 15 segundos Un poquito para vener a doble de amarilla Muy buena Qué grande Torrata Oh, buenas tardes Vale, pero estamos jugando bastante bien, ¿eh? Muy safe, muy tal Me gusta, me gusta, amigos Muy bien Mapas Vengamos, mapas Vamos a ir con eco Ya que nos ha funcionado No sé si, ¿cómo se ha cogido IQ para ajustar a por mí, eh? Me cago, un día Iba así acercándome con el drone de eco Con una ventana De repente veo que disparan a través así de... De una ventana esta Digo, me cago, un día Con pistola A una leve, digo Pues me voy de aquí Justamente Era un IQ Ah, es normal En la primera ronda literalmente ha sido... Ha sido gracias a... Al eco Sí Toda info Vale, hemos ido mapa Aquí voy a cerrar trampitas arriba Antes de nada Que eso es casi mejor de antes ¿Voy yo si no voy yo? Sí, vale 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 Voy a quedarme aquí Voy a cerrar uno Vale, voy a cerrar una de las paredes de aquí Justamente esta La otra voy a dejarla abierta A ser posible A ver si no me la cierra Vale, así yo me quedo aquí ¿Sabes? Aquí está Yo te quedo para esta parte En un drone Voy a decir si lo haría ahora Ah, tenía que... Ah, guarda Sí El eso Hey, Smoke ¿Puedes abrir aquí? Muy bien Sí Ok Thank you Perfecto Ya hay perfecto Thank you Vale, este drone para afuera Vale, aquí no va a haber ni para somo Y el otro Lo quedo para arriba Perfecto Aquí no creo que lo mire Una parte en la que no se suele ver nunca Me dijo Aquí yo estoy de par de la ventana Uy, me mata ¿Amaru dentro? ¿Amaru dentro? Bomba de ahí, vale Capilola ahí sin side Amaru sin side Vale, el último está dentro Vale, muerto Amaru muerto Está muerta, está muerta Está dentro muerta Qué pena Qué pena No se ha ido de aquí Al amaru La tengo bien posible De volver a ver Uh, que herida Digo, es una cagada Muy grande del smoke No, que no lo haces Eh... Te miro, don Te miro, don Te cuyo, don Sí La tiene justamente en el ping Vale Pero aún no ha entrado, ¿vale? Aguanta Se me está salteando Eso es un... Un sombranero, ¿eh? Abau de ping Escuchad Eh, alguien Abau es cerca O es encima O debajo ¿Abau? Sí ¿Ah, sí? Abau B No, Abau B no Eh... Abau B La primera que compré La segunda que no ve Creo que sí, a ver, Oscar Vale Que no sé si Abau es cerca O es arriba, abajo No recuerdo, ¿verdad? Son esas palabras que se me complican mucho Vale, pero bueno, hemos visto la clave El informaciones Vale, ataque A ver si finiquitamos esta partida Abau es arriba Ah, arriba ¿Y cerca? Close It's close Vale Vale, sí Te lo juro, siempre confundo, ¿eh? Abau para arriba Vale No sé por qué Para mí Abau es como si hubiera cerca Pero no tiene sentido Lo he asociado muy mal Te lo juro, en mi cerebro Ahí está, como el culo Venga, vamos, tío Está en esta parte No lo sé No, están en la otra Estarán yo creo que en servidores, ¿vale? Arriba todo Esa, Baru Como me ha sorprendido También te digo una cosa, gente No pensaba que me fuese a piquear para mí, ¿sabes? También te digo una cosa El smog lo tenía en ángulo Y no ha hecho nada del puto, tú Además, en todo el rato Le hemos dado todo el rato al info El smog está dentro En bomba de pan El bacto ya no se cae Él tiene caso Vale Vale, tenemos una Kali Para quitar ni visiones Perfecto Estupendo Venga, ahí se finiquitamos la partida Va Vamos No sé caso Dejo que alguien entre primero Joder, y me la meta a mí, tío ¿Qué cojones? A ver, el tiro ¿Ha sido puto random? Yo creo que sí, ¿no? Ha sido random, tío What the fuck Joder, el tiro más random Me ha matado de cadera ¿Veis a romper la ventana o qué ando? Eh, sí, ha disparado por disparado Se ha estado bien disparado Y la primera ha sido la cabeza ¿Qué maldito? ¿Panic shoot? ¿Panic shoot? ¿Panic shoot? Qué buena gente, tío Qué atleta Ha sido un tiro de pánico Ha sido como Tengo un tiro por aquí Uy, me han abierto esto Y disparo, ¿sabes? Mucho trabajo, eh Vale Que vería que encima me he expuesto Lo menos posible Piqueando desde un lateral Tal Paso un lado para otro Disparo Atentamente El hater de Melo Caramelo te ha matado bien Siempre estás llorando Siempre bla, bla, bla Literalmente Te ha matado bien Eso es que ahora es muy malo Literalmente ¿Bandit below? ¿Qué te ha matado de abajo? ¿O arriba? Eh, no ¿Bandit está en el bridge? Ah No, no Es Bandit está en el bridge Pulse hasta abajo Lo estoy escuchando Se mueve más que un coño, tío Madre mía No hace nada, eh Lo peo Planting Discover Están liando, tío Bueno, en el bridge En verde, ¿vale? Es puente No piques, aguanta, aguanta ¿Qué es ahora? Último snake Última la venta Muy bien Bien, bien Muy buena Muy buena Muy buena, amigos Muy buena Hacker En fin, gente Buena partidita Toma, mira el ali Estoy enfermo Ay, que me han dado Me han mordido Me han mordido ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo